Hola y me encuentro con Valentina Usuga en una espectacular empresa colombiana que es Samara Cosmetic pero no sólo eso sino que ella me va a contar también de un producto que a mí personalmente me interesa muchísimo y Valentina bienvenida ¿cómo estás? Muy bien gracias Michelle ¿y tú cómo estás? Muy bien gracias a Dios pero con muchas ganas de que nos cuentes qué es eso que tienes tú por allá y yo por aquí ¿qué es esto tan bueno? Claro que sí bueno les comento el té capilar es otro de nuestros productos de la marca Isabelis desarrollado pues como tal aquí en el laboratorio Samara Cosmetics este té capilar es un tónico que nos va a ayudar a estimular el crecimiento del cabello adicional nos ayuda a prevenir la caída y nos ayuda a fortalecer los cabellos que tengamos en crecimiento nuevo tiene como componentes principales lo que es el colágeno el romero y contiene una infusión de hojas de té verde rojo y negro que nos ayudan como tal a que el cabello comience ese proceso de producción de melanina contribuyendo a la estimulación de cabellos nuevos y nuestro producto contiene un componente que es el minoxidil el minoxidil utilizado por nosotros en nuestro té capilar es un minoxidil cosmético es decir que no tiene ninguna repercusión o ninguna contraindicación al ser aplicado en los cabellos o cueros cabellos pues de las personas normalmente tenemos dos minoxidil cosmético y farmacéutico el de nosotros es cosmético y lo utilizamos hasta un 5% que es pues como lo permitido como lo suavecito sin que no tenga ningún problema exactamente adicional es un minoxidil liposomado que son partículas muy pequeñas que ingresan directamente a ese folículo piloso ayudando a que el proceso de micro circulación se haga un poco pues como más rápido y mantenga activa ese ciclo de crecimiento este producto van a tener pues muy buenos resultados normalmente el cabello pues crece un centímetro al mes y es muy fácil de aplicar eso para allá iba yo entonces ya usted me lo vendió porque eso tiene de todo pero como me lo aplico y cuántas veces a la semana claro que sí bueno normalmente nosotros lo recomendamos aplicar tres veces al día día por medio o tres veces a la semana también depende mucho de la rutina de clavado pues de cada persona y que la persona no tenga ninguna patología cierto que quiero decir con patología pues digamos alguna enfermedad o alguna contraindicación que venga ya por su parte genética cierto pues hablando como ahí del tema o sea que digamos yo me puedo levantar por la mañana aplicarlo luego a la hora de almuerzo otra vez y antes de dormir otra vez o si no tres veces a la semana exactamente también lo recomendamos aplicar en la noche ya que nos encontramos pues como en un estado de reposo y eso ayuda a que el producto se absorba mucho mejor contiene pues como un spray donde se puede aplicar abriendo caminitos en el cuero cabelludo aplicamos directamente y realizamos masajes con la yema de los dedos que esto es muy importante ya que esto ayuda a que el producto se absorba bueno valentina yo creo que nos queda clarísima toda la información tres veces al día o tres veces a la semana tienen un oxidid tiene tés un montón de tés deliciosos espectaculares y con esto garantizado 100% garantizado el pelo va a crecer más fuerte y más rápido